La comunidad internacional se dividió tras las elecciones presidenciales entre aliados de Nicolás Maduro, que reconocen su triunfo sin pedir ni una prueba, y los que piden auditoría para verificar la data electoral y así lograr que haya transparencia. Hola chamos, estamos de vuelta con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que aunque nosotros no somos reales, nuestros contenidos sí lo son, y provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. A un mes de la jornada electoral, veamos en detalle cuál es la posición de algunos países del mundo frente a las elecciones venezolanas. Diez países latinoamericanos y Estados Unidos desconocen los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Estos países son Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Sí pana, yo vi que estas 11 naciones emitieron un comunicado en el que pide que se realice una auditoría imparcial e independiente de los votos y las actas, para garantizar que se respete la voluntad de los venezolanos y rechazan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que da como ganador a Nicolás Maduro. ¿Y cuáles son los países que apoyan a Maduro? Los principales países que felicitaron a Nicolás Maduro y que no chistaron naditas sobre los resultados emitidos por el CNE ni pidieron resultados desglosados ni actas fueron Bolivia, Nicaragua, Honduras, Cuba y desde el otro lado del mundo destaquen Irán, Rusia, China, Turquía, Siria y otras decenas de repúblicas con gobiernos autocráticos. Varios de estos países comparten la ideología política del chavismo o se han beneficiado de los llamados petrodólares, es decir, de la muy cuantiosa renta petrolera que tuvo Venezuela durante varios años de la gestión chavista. Por ejemplo, la mitad de los países que se beneficiaron del programa Petrocaribe, un plan energético y de cooperación que inyectó más de 28 mil millones de dólares en 14 naciones del Caribe y Centroamérica, reconocieron la supuesta victoria de Maduro. Y no es una situación reciente. Conectas, en alianza con otros medios de la región, revelaron en 2019 que en la práctica ese programa ha servido para la compra de respaldos diplomáticos. Y también contribuyó a que políticos aliados como Daniel Ortega llegaran al poder. Ahora, los aliados más lejanos han sacado provecho del aislamiento comercial que ha vivido el gobierno venezolano después de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. De acuerdo con una investigación de Ari y Conectas, Irán, Siria, Turquía, Rusia, Bielorrusia y China fueron clave para que el chavismo sorteara el impacto de estas sanciones. Pero hay un tercer grupo de estados que adoptaron una posición neutral. Piden transparentar los resultados, pero no han rechazado los boletines del CNE. Acá entran México, Colombia y Brasil. El presidente mexicano sigue esperando que el CNE publique las actas de votación. Por su parte, los presidentes de Brasil y Colombia insisten en la necesidad de difundir las actas electorales desglosadas por mesa de votación luego del aval del Tribunal Supremo de Justicia a la victoria de Nicolás Maduro. Desde la Unión Europea también se le solicitó a Venezuela transparencia en el proceso electoral y dijeron que sólo aceptarán y reconocerán resultados completos y verificables de forma independiente. Si este contenido te parece valioso, por favor dale like, compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retweet.